Y al concluir la temporada del fútbol en nuestro país, repasemos los mejores goles que dejó la última fecha del campeonato apertura, la número 26. Real Santa Cruz se despidió empatando con Aurora en Cochabamba, lindo desborde, gran salto y el gol de José Caraballo en el puesto número 5 de nuestro último ranking del campeonato apertura del año pasado. Vamos ahora al lugar número 4 para encontrarnos con este gol de Demir Rodríguez, gol por demás valioso, asegurando el título para Always Ready en tiempo de adición en el partido frente a Nacional Potosí. En el lugar número 3, Royal Paris se quedó con el cuarto cupo para la Copa Libertadores, goleando a Birstermann, el 3-0 final, tiro rastrero de José Luis Chávez para derrotar a Pipo Jiménez. En el lugar número 2, Strongest comenzó perdiendo temprano con Blumen y comenzó a encaminar el subcampeonato a través del cabezazo de Diego Guayar en la victoria final del Tigre por 3 goles contra 1. Y Bolívar se despidió con victoria y con el tercer puesto y tal vez en el último partido con la Academia de Vladimir Castellón, marcó de esa manera el cuarto en la goleada sobre Oriente Petróleo.